Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Maribet López, yo soy astróloga, tarotista, reikista, leo también oráculo de la luna y pues practico muchas terapias energéticas, así que estoy a la orden para ustedes, pueden localizarme a través de este canal o a través de mis redes que las voy a poner al final del video, o saben que, te las pongo aquí también, just in case, en la descripción del video también lo van a ver. Si no estás suscrito todavía no olvides apretar el botón de suscribir para que estés anuente a los horóscopos mensuales y lo que la energía está haciendo a tu signo ascendente. Mis horóscopos son en base al signo ascendente, ya que la astrología que yo sigo, astrología tradicional y con toques modernos también, pero yo uso un sistema de cazas que se utilizaba mucho en predicciones en la astrología tradicional, que es el sistema de cazas enteras, entonces básicamente tu signo ascendente es el que me ayuda a mayor describir qué están haciendo los planetas, en qué cazas andan en tu carta natal y poder darte como que la energía, o sea, la información sobre la energía más certera posible. Así que bueno, vamos con el mes de enero y esos horóscopos, está todo bastante interesante, la primera, hay dos semanas que están, dije, llena de cosas, pero se ve muy, muy interesante, vamos saliendo de dos retrógrados en enero, van otros, vamos saliendo de tres retrógrados en enero en realidad, porque Urano también arranca directo, así que esto va a estar muy interesante en estos horóscopos. Vuelvo a repetir, no olviden apretar ese botón de suscribir y una salvedad, mucha gente me pregunta por qué miro tanto para abajo en mis videos y es porque aquí abajo yo tengo las ruedas de los astrodatos, por signo voy a empezar con Aries, así que esta es básicamente la rueda de la primera semana de Aries, así que tengo que estar mirando para abajo para saber exactamente qué es lo que les estoy diciendo, dónde es que están los aspectos, dónde es que se está dando la luna llena, la luna nueva, dónde están los planetas, así que nada más para que tengan una idea. Ascendente Leo, vamos contigo y contigo me tocó el té porque ya después de los primeros cuatro me empezó a molestar la garganta, pasa siempre que voy a hacer los horóscopos, siempre. Entonces ya empecé a meter los té cada tres, cuatro signos para hidratar la garganta porque de verdad que se pone tenaz hacer doce videos de horóscopos y trato de hacerlo en un solo día para que, pues si no me tengo que producir igual el día siguiente para el mismo video, o sea, para que el video no se vea incoherente. Dije, ay, es que la intro y al final tienen una vestimenta y entonces dije, la vaina del signo, dije, una vestimenta distinta. No, eso mi luna en virgo no me lo permite, así que, pero bueno, en fin, contigo me tocó el té, así que vamos a hacer esto como una conversación de tarde de té. Bien, toda la concentración de energía, si viste los horóscopos de diciembre vas a ver que mencioné y si no los viste pues lo estoy mencionando ahora, que toda la energía se estaba moviendo hacia la casa de la labor, es decir, el trabajo, pero el trabajo físico, la rutina de trabajo, no necesariamente tu vocación o tus metas o tus proyectos o emprendimiento, sino más bien como que la labor diaria y también de la salud física. Estando tanta gente ahí metida, tiene que haber un leve cuidado en, especialmente con mercurio retrogrado, porque ahí es donde está retrogradando mercurio, las primeras dos semanas de enero. Entonces puede haber mucha fatiga, mucho cansancio, mucho cuidado con no excederte en quemarte demasiado rápido físicamente por andar trabajando en exceso, así que hay que tener un poco de cuidado con la salud en ese aspecto. Cuídate mucho la garganta porque los resfriados, problemas de garganta, son usuales en temas de mercurio retrogrado en casa 6, que probablemente desde la sombra de mercurio retrogrado ya lo habías podido estar sintiendo. Mucho cuidado con las primeras dos semanas porque esto puede ser un tema. Bien, mercurio retrogrado está teniendo conversaciones con Neptuno en tu casa 8 y con Urano en tu casa 10. Es decir, mercurio retrogrado probablemente te está haciendo pensar en cómo esta rutina diaria de trabajo o cómo tu salud física puede estar haciendo que de alguna manera falles con pagos en deudas o no manejes de la manera más adecuada los recursos que los demás invierten en ti. Esto puede significar también plata de la pareja. O sea, si tu pareja tiende a darte dinero para apoyarte porque tu trabajo no te da suficiente sustento o todo lo demás, aquí tiene que haber un poquito de revaluación y reconsideración de cómo estás manejando la plata que los demás invierten en ti o los recursos que los demás invierten en ti. Y también con Urano retrogrado en casa 10, teniendo conversaciones con Neptuno, con Mercurio retrogrado en casa 6. Positivas porque es un trígono a la bajada. Es como que una oportunidad para revaluar si lo que estás haciendo de rutina laboral en tu emprendimiento es en verdad la manera en que deberías estar manejando las cosas o si estás trabajando para alguien más. Es básicamente si este trabajo en verdad está alineado y enfocado con lo que tú quieres para tu vida. Es decir, para tus metas a largo plazo. Bien, incluso ahí hay una conjunción de Mercurio retrogrado con el sol que te va a llevar a analizar si en verdad ese trabajo está alineado con tu esencia y con lo que tú quieres. A largo plazo. Venus va a entrar a tu casa 7 de las parejas, socios o relaciones comprometidas. Es decir, mejores amigos, pero así. No dije el mejor amigo, dije que la conocí el año pasado y a mi mejor amiga. A menos de que haya sido una vaina así, dije kármica, que ustedes de verdad, o sea, se encontraron nuevamente en esta vida. O sea, estamos hablando de relaciones verdaderamente comprometidas. O sea, este mi blood sister, mi blood brother. O sea, es como que de verdad. Entonces Venus entrando ahí trae mucha armonía, ganas de conectar con estas personas. Puede traer muchas conexiones asertivas y positivas a largo plazo con socios. Así que me gusta mucho. Está en sextil con Júpiter esta primera semana en tu casa 9. Lo cual me hace pensar que probablemente estés considerando viajar con estas personas o incluso que empiecen a compartir ideas con respecto a creencias y filosofías de vida. O que incluso hasta de repente es una buena época para considerar si con tu pareja quieres empezar a tomar algún curso de algún tipo que puedan compartir juntos. Hay una luna, una luna llena en la casa cáncer, que es la casa, para ti la casa 12, es la casa del inconsciente, los miedos, la salud mental, la salud emocional. Y aquí esto me habla de que después de muchos cambios que has hecho en tu salud mental, después de este último año quizás no ha sido el más tenaz. Yo creo que el año de pandemia para tu salud mental probablemente fue uno de los más caóticos. Sin embargo, esto ha dejado secuelas. Y esta luna llena, igual que la luna llena en cáncer del año pasado, probablemente está como que completando algún nuevo, alguna nueva rutina o algún nuevo set de herramientas que has estado implementando para mantenerte saludable, tanto emocional como mentalmente, que ahora estás viendo los frutos y la manifestación positiva de las cosas que ha traído a estas rutinas y conductas y comportamientos internos en tu vida. Así que se ve bastante bonita. Recuerden que yo hago también videos con respecto a las lunaciones individual de la luna llena, de la luna nueva, así que también vayan a ese video para ver qué otras energías se están manejando. Bien, la segunda semana, Venus en tu casa 7 de las relaciones comprometidas socios y pareja está en conversaciones con Urano en casa 10 y con Marte a un retrogrado en ese momento en casa 11. Entonces me está hablando de que probablemente con los vínculos que estás teniendo, mira que puede que alguien o tu pareja de repente empiece a considerar asociarse contigo en algún proyecto o también más bien que algún socio esté tratando de generar cambios en los proyectos que están haciendo juntos y que empiecen como que hacer una, una, como que hacer un intercambio de ideas o de presentar, que sabes que lo que yo en verdad quiero para este proyecto es esto y es el que te da tu opinión y entonces empiezan a considerar qué cambios van a ser a largo plazo con respecto a esos proyectos, etc. Si no, como te dije, también puede ser la pareja o algún amigo así, un vínculo bien sólido que tengas en tu vida que esté pensando en armar un proyecto o en contribuir en algún proyecto o meta que tú tengas. También estando en trígono con Marte Retrógrado en tu casa 11, me está hablando que quizá incluso las relaciones con tus amistades probablemente se ha visto un poco más lenta, no necesariamente negativa, pero como que ha disminuido un poco tus ganas de socializar durante la época de Marte Retrógrado y ahorita mismo estás como que sabes que de repente vamos a vincularnos un poquito más con los amigos, no tanto como cuando Marte salga el Retrógrado que es al final de esta semana, que ya la tercera y cuarta semana de enero la vas a sentir como que más social que en los últimos dos meses, pero ya como que estás saliendo de esa concha y estás como que considerando vincularte más con tus círculos sociales o si dejaste de salir en redes sociales por alguna razón, ahorita mismo estás considerando como que sabes que yo creo que ahora sí me voy a exponer un poquito más y bueno, eso es lo que puede estar trayendo. Marte arranca directo en esta casa de los vínculos sociales y las redes sociales y el networking, así que todo en esa área de vida se va a empezar a mover mucho más rápido y mucho mejor. Bien, la tercera semana ya Mercurio arranca directo, amén, empiezas como que a vislumbrar con mayor claridad todos los temas que estuviste considerando con Mercurio Retrógrado, mucho cuidado porque puede haber ciertas guerras de poder con las personas con las que trabajas, no necesariamente jefes, son probablemente personas que trabajan a la par contigo o por debajo tuyo, que se quieran imponer ante ti o que tú te empieces a imponer con ellos, entonces hay una guerra de poder leve aquí. Estás conectando mucho más con la esencia tuya, original de eso que estuviste reconsiderando con Mercurio Retrógrado con respecto a tu rutina laboral o el trabajo en el que estás, para saber si en verdad te quieres quedar ahí o no. Pero si tuviste algún problema de salud con este Mercurio Retrógrado, entonces puede que estés empezando a salir de esto, puede que incluso ese Plutón en conjunción con el Sol ahí en esa casa me está hablando también de sanación interna, así que pueden haber cambios internos fuertes que quizás no se sientan muy bonitos o positivos, pero que están empezando un cambio para mejor, para que como que haya una sanación mucho más efectiva a largo plazo, a menos que tengas algunos aspectos, no te quiero dar esperanzas falsas, pero generalmente es así, a menos que tengas otros aspectos en casa 6 que están relativamente maluquitos en tu carta natal. El Sol se mueve a Acuario, a tu casa de los vínculos amorosos, socios o vínculos comprometidos, lo cual me dice que aún más el enfoque de energía mental va a estar como que en la pareja, en los socios o en los vínculos fuertes y comprometidos. Hay una luna nueva en Acuario, lo que da un nuevo inicio con una nueva pareja, es decir, con alguien con la que tenías algún romance y que se empieza a enseriar, o si estás en pareja es más bien como que inician un ciclo nuevo, si han estado como que trastabillando el último año o algo así, esto es como que un nuevo inicio, un fresh start para ustedes. Pueden aprovechar esta luna nueva para co-crear una relación a través de relaciones sexuales, o sea, los orgasmos son muy buenos para manifestar y en una luna nueva pues traen nuevos inicios sexuales y de vínculo en la pareja bastante positivos, así que aprovechen. Venus va a estar en conjunción con Saturno, ahí mismo en esa casa y con el Sol ahí metido, entonces estamos hablando de ahora yo quiero tomar responsabilidad en estos vínculos, es decir, con mi pareja, con mis socios o con mis relaciones comprometidas de amistad, en donde empiezo a tomar responsabilidad por estos vínculos, empiezo a meterles más seriedad y constancia, como que ahora sí los voy a nutrir como debería estar nutriéndolos y no a los apiboloqui como lo he estado haciendo en otras ocasiones del año. Ojo porque Saturno, todo el viaje que ha hecho Saturno ahí en Acuario, me habla de que probablemente igual ya le estabas metiendo cierta seriedad a estas relaciones, pero con Venus ahí, con la luna nueva, Mercurio recién salido del retrogrado, el Sol entrando ahí nuevamente, Plutón entrando allá este año 2023 dentro de unos meses, o sea, me está hablando de que viene mucha seriedad, viene más seriedad aún o querer reforzar los cimientos que ya tienes en estos vínculos en tu vida. Urano arranca directo en tu casa de los proyectos metas, reputación, vocación, entonces me está hablando de que incluso si has tenido muchos trastapíes, muchos problemitas o cosas inesperadas que han estado ocurriendo en ciertos proyectos a los cuales le has estado metiendo energía, ahora se van a ralentizar un poco, siguen saliendo inesperados e imprevistos, pero más constructivos, más como que ahora sí lo sé manejar mejor. Antes podían estar generando mucha ansiedad y conflicto interno, ahora es más como que ok, esto es lo que hay y lo voy a tener que manejar de tal manera. Y con Marte ya directo es como que ya tenemos un poquito más de capacidad de actuar. Urano ha estado ahí desde el 2018, iba a estar ahí hasta el 2026, entonces ponte a analizar qué ha hecho Urano en esa casa en realidad para que veas exactamente qué es lo que ha hecho los retrogrados y los directos aquí en esta carta. Urano trae cambios, trae volatilidad, trae inesperados, imprevistos, pero también trae como que revolución y es como que el dador de vida después de un verguero, o sea, pero también trae mucho cambio para poder crear nuevas cosas. Entonces desde el 2018 hasta ahora, qué ha ido ocurriendo en esos proyectos, metas y vocación en tu vida. Entonces eso es como que Urano, cuando va a retrogrado, empiezas a analizar por dentro y a generar cambios internos en esa área de vida y luego cuando arranca directo es como que ok, ahora sí puedo actuar y exteriorizar esos cambios que he estado haciendo para generar otros cambios y manejar mejor los imprevistos que lleguen a mi vida en esa área. La última semana, amén. La última semana es la que he mencionado en muchas consultas de tránsitos y de tarot que la gente se ha hecho en noviembre y diciembre que me han dicho, man, esto está hasta la guacha, está en verga, no puedo. Tranquilos, esta es la semana que yo estaba esperando y que he mencionado desde entonces, todos los planetas están directos. Todos. Puede que lo sintamos como una fatiga o un boom, así, dices que ahora todo se empezó a mover, pero es que ahora todo se empezó a mover. El problema de esto es que también todo el mundo está demasiado activado, ¿no? Entonces, pero sabemos aprovechar la energía puede ser bastante positivo. Mercurio directo está en conversaciones positivas con Urano, o sea que no solo ya estás pensando mejor en la parte del trabajo o que la salud física esté mejorando, sino que ya las ideas de cómo o del manejo mental y lógico e intelectual de tu rutina diaria laboral está sosteniendo y ayudando muchísimo y brindando oportunidades y apertura de oportunidades en tu casa de los metas y proyectos y reputación y vocación. O sea que estas dos áreas de vida se están llevando mucho mejor, los imprevistos están sucediendo, pero para ti pueden suceder, perdón, pero tú los vas a manejar de una manera mucho más lógica y dizque, ni siquiera lo vas a ver como un imprevisto. Es dizque, sí, están pasando, pero esto yo lo sé manejar. O sea, aquí no hay problema. Yo puedo con esto. Yo puedo con esto. No hay situación alguna. El sol está en conversaciones positivas con Júpiter en casa 9 y con Marte en casa 11. Estamos hablando de que se está activando más todavía tu vida social. Incluso tú estás moviéndote un poco y tus amigos también te están buscando un poquito más para que compartan más de lo que no han compartido en los últimos meses. Y también puede que estés considerando seriamente planificar viajes o compartir creencias o estudiar cosas con la pareja como ya te lo había mencionado anteriormente. Es como que la esencia y el ego, o sea, todo, todo el interno, el motor interno te está llevando a querer compartir esas cosas, ya sea con pareja, socio o relaciones comprometidas. Es decir, las cosas que ya mencioné, no las creencias, las filosofías de vida, los estudios superiores o realizar viajes. Así que, bueno, aprovecha tu mes de enero y pendientes a los videos de las lunaciones y muchos otros videos que estaré subiendo próximamente entre enero y febrero que vienen tránsitos muy interesantes este año, importantes, así que esténse pendientes. Y casi se me olvidaba Venus en Pisces a final de mes. Para ti, Leo, ese Venus entrando a la casa 8 está bastante chévere porque en febrero creo que puedes encontrar oportunidad y dinero para invertir en deudas que tengas, es decir, ir pagando ciertas deudas que sientes como que, ah, tal vez no la cancelo, pero por lo menos le meto dinero y me siento como que más holgado o que incluso te llegue una plata que inviertan en ti, que te dé un socio, que tu pareja te dé plata, o sea, plata ajena que llegue a ti, o sea, puede ir por esa área. Les recuerdo a todos, las lunas llenas y las lunas nuevas yo las hago en videos independientes en donde hablo de la energía comprensiva de las lunas, todo lo que está trayendo esa luna nueva y esa luna llena en sus independientes áreas de vida. Sin embargo, así sean aspectos negativos o aspectos positivos, como a veces digo, esta luna llena no me gusta, está como tenaz, está como fea, está como intensa, lo que sea, independientemente de que se vean más positivos o más negativos, siguen siendo manifestaciones las lunas llenas o inicios las lunas nuevas. Entonces, eso no importa qué energía en sí, sí importa qué energía en sí, pero al final es un ciclo nuevo o un ciclo que se está manifestando. Así que véanlo de esa manera. La luna llena en cáncer en este caso está manifestando algo que inició en la época capricornio, no, en la época, ajá, no, en la época cáncer del año pasado, del 2022 y la luna nueva en acuario está empezando un ciclo que va a cerrar en la época Leo de este año 2023. Así que bueno, para que tengan una idea, recuerden apretar ese botón de suscribir para que tengan todos los astrodatitos y horóscopos, las lunas llenas, las lunas nuevas, los tránsitos importantes que vienen un par este año y voy a estar subiendo videos con respecto a ellos. También no se pierdan mi podcast Astro Tarot con Dagmar de Casa Arcana que ya estamos reanudando en enero. Marte Retrogrado nos agarró bien feo con ese podcast y lo hemos dejado un poco porque no hemos tenido tiempo de absolutamente nada. Este fin de año ha estado de locos para todos. Así que, pero ya estamos retomando en enero pendientes a esos podcasts que van a estar buenísimos y también recuerden seguirme en redes, en TikTok y en Instagram essential.scorpio para que vean también cuando subo los astrodatitos por allá. No subo los horóscopos sino nada más aquí pero subo lunas llenas, lunas nuevas, retrogrados directos, etcétera, historias, o sea, de cosas que de repente estoy viendo en el día con respecto a el clima astrológico así que vayan allá a seguirme también y suscríbanse al canal.